Desde Tarija está a la espera de un especialista para la instalación de un laboratorio de diagnóstico de COVID-19. Nosotros ya tenemos 12 puntos de controles, los rescatos llamados policial, militar y nuestro personal médico. En el tema de laboratorio son dos temas que están pendientes. Uno, la llegada de lo que significan los reactivos, pero también la llegada de un técnico especialista que tiene que calibrar este equipamiento. Autoridades del CEDES de Tarija están a la espera de la llegada de un especialista para calibrar el equipamiento del laboratorio para el diagnóstico de coronavirus. Desde la gobernación, indicaron que una sola persona está a cargo de la instalación de los modernos equipos y que estará visitando todos los departamentos. Este técnico está haciendo el calibramiento en todos los nueve departamentos donde se han llevado el equipamiento para los análisis del COVID-19. Es un especialista extranjero, incluso no es nacional, puede venir aquí y hacer su trabajo respectivo para que podamos tener habilitados nuestros laboratorios. Los reactivos para COVID-19 es otro pendiente para la gobernación de Tarija. Hasta el momento no fueron enviados y los que quedan se están acabando.